¡Oh! He avanzado, he llegado a la puerta de acceso rápido ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Genial! ¡Genial! Soy... soy un maestro ¡Soy un maestro! ¡Vamos allá! ¿Qué hago? ¿Voy por aquí? ¿O vuelvo por la otra zona e intento explorar aquello? Ya que estoy... No, vamos a seguir por los jardines ¿Esto qué es? ¿Qué lugar tan extraño? ¿Qué lugar tan extraño? Vamos a ver... Eh... Cogemos el hacha Vamos a romper todo esto ¡Fuera! ¡Romper! ¡Romper! ¡Flechas! ¿Cómo se abrirá esta puerta de aquí? No está la cerradura por ninguna parte Hmm... Curioso A ver, mi daga, daga cruzada de Argenti Ahí está Vamos primero por abajo A ver, ¿qué es esto? ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¡Oh! Hay arañas ¿Dónde estoy? ¡Ah, vale! Estoy aquí arriba, estoy aquí arriba Vale, no hay peligro, no hay peligro ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Vaya! Parece un pergamino de aura de calor ¡Wow! Esto es genial Es un pergamino que me protege del veneno Y resulta que Nuestro querido sapo En esta zona es mejor que el elemental de hielo Así que vamos a ponerlo ahí Porque se alimenta de insectos Y esas cosas Así que vamos allá Vamos allá A ver, con cuidado, con cuidado ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso verde? ¿Qué es eso verde? Veneno, seguro Seguro No quiero malgastar el pergamino Aunque se puede comprar en la tienda de Zoran Pero yo me lo voy a guardar para un momento que sea realmente difícil ¡Hostia puta! Es que Eso verde me da muy mal a espina Creo que es veneno o algo así Así que mejor no acercarse mucho a los bichos aquí Seguramente aquí en los jardines El mayor peligro va a ser el veneno Va a haber mucho, mucho veneno Por todos lados Así que hay que ir con cuidado Hay que ir con mucho, mucho cuidado A ver ¡Sapito! ¡Mata a esa araña! Ahí está Genial Genial, genial A ver Tengo que buscar la manera de ponerme al sapo y al elemental de hielo En el que cesos rápidos al mismo tiempo Vamos a ver En el 9 al sapo Y al de hielo lo puedo poner En el 3 Ahí yo creo que está bien Sí Vamos allá Vamos allá Ay no, lo que pasa es que Claro, en el número 3 Oh no, no, que se acerca la araña No puede bajar escaleras, ¿verdad? Uy, 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 qué miedo ¡Qué miedo, coño! A ver En el número 3 no puedo ponerme al elemental de hielo Porque los números 1, 2, 3 y 5 los uso para Para moverme Así que no, aquí no está bien Vamos a ponerlo en 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 otro número ¿Fuera de aquí? Bueno, da igual, a ver En el 2 no, en el Es que los tengo todos ocupados En el 0, en el 0 En el 0, perfecto Perfecto Bien, perfecto, vamos allá A ver Las plantas carnívoras No me atrevo a acercarme Disparales Disparales Mátala 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 ¿Qué pasa? Ah, vale, parece que recarga energía Moviéndose Vale, con el movimiento recarga energía Muy bien, muy bien, muy bien Eso es bueno saberlo Pues vamos a movernos mucho Para que recargue mucha energía Morí todos Cabrones Morí todos Se acerca una araña Se acerca una araña Se acerca una araña Mátala Mátala Mátala, maldita sea Oh, bien Oh, ha envenenado la planta Perfecto Perfecto Bien Vamos, vamos Ha muerto Ha muerto A ver, las avispas Cuidado con las avispas Cuidado con las avispas También Que no nos piquen Que no nos piquen Oh, Dios mío Esta zona es Es increíble Me encanta Vamos Muerte a todos Muerte a todos Uy, que se acerca la avispa A ver Con el sapo, con el sapo Cómetela Cómetela Cómetela, coño Hostia, que lengua más larga tiene ¿No? Es más larga de lo que pensaba Impresionante Impresionante Vale Vamos Mata las plantas Es que yo no me atrevo a acercarme No me atrevo a acercarme No me atrevo Si me acerco un poco más Se me morderá Vale, vale Bien Parece que hay un límite O eso pues que estaba congelada Y por eso no me atacaba A ver Un feliz más Bien, aquí está Ahí está Genial 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 Esta última A ver A ver Pasito A pasito Ahí está Perfecto Dios, yo soy Un maestro Soy un maestro Vale Bien ¿Qué es esto? Esta planta está medio muerta Se nota que nadie cuida estos jardines Claro, ¿quién los va a cuidar? Oh Perfecto Dios mío Vale Ya sé cómo enfrentar a los bichos de esta zona Bien, bien, bien Poco a poco Parece que el juego empieza a complicarse Hasta ahora era bastante sencillo Pero parece que ya hay que ir con más calma que antes Aunque yo siempre he intentado ir con calma Parece que ahora ya sí que es realmente necesario ¿Esto qué es? Es una tienda Un herbolario Impresionante Vaya Voy a tener que ir cogiendo mierda En serio Bajar escalera Luego ir al este Ir al este ¿Y cuál es el este? ¿Es ir a la izquierda o a la derecha? Este ser ir a la derecha Vale, bien El lavabo está abajo a la derecha A ver si no la cago y me voy a la izquierda Que siempre me confundo Vale, vale, vale El lavabo Bueno, porque Obviamente en el lavabo Habrá mucha, mucha, mucha mierda En cantidades impresionantes Así que vamos a Al lavabo A por mierda Para abonar Todas las plantas resecas Bien Vamos allá Tenemos esta nueva misión No podemos fallarle Al jardinero Vamos Ahí, esto de estar cambiando de arma Para romper barriles Es un coñazo Pero bueno Vale la pena No golpeen los muros Toma Que no golpeen los muros Pues toma ¡Ay, coño! Este ya no se rompe Entonces saqué tanta precaución Bueno, da igual A ver Sapo 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 Comete ¡Wow, wow, wow, wow! Ha caído del techo Madre mía La puta que la parió La parió ¡Wow! Bien, bien, bien Vamos Puta araña Se va corriendo Pero luego seguro Que viene corriendo La hija de perra A ver Ahí Toma, toma, toma Toma, toma Toma A ver Elemental Elemental Sal Sal Se está acercando ¡Ah, mierda! Me ha mordido Me ha mordido Vale Las plantas no envenenan Las plantas no envenenan Eso es bueno Eso es bueno Sapo Comete a la araña ¡Cometela! ¡Cometela, maldita sea! ¡Cometela! Ahí está Bien Bien, 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 bien Soy un maestro Soy un maestro Ah, mira Por ahí viene otra araña Por ahí viene otra araña ¡Cometela! ¡Cometela! ¡Cometela, coño! ¡Uf! Le cuesta, le cuesta, eh Parece que no tiene mucha hambre Bien Con el elemental de hielo Vamos allá Te mataré ¡Te mataré! ¡No le doy! ¿Por qué no le alcanzo? Pues yo no me atrevo a acercarme más ¡Ah! ¡Que me muerde! ¡Que me muerde! Vale Vale, menos mal que El hielo Le da congelación Hace que vaya más lento Y así no me alcanza ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay? ¡Oh! Otra planta No la había visto Joder, está todo tan oscuro Si no llega a ser por mi elemental Ni me entero de que están ahí A ver Cuidado ¿Por qué no le alcanzo? Ahí está Bien Vamos Vamos Eso de ahí abajo es el baño Tiene Parece que el letrero luminoso Es una especie de mierda Así que imagino que eso será el baño Así que Perfecto Vamos Vamos allá Bien Bien, 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 bien Vamos ¡Oh! Sí señor Aquí está el retrete Vale, parece que no hay bichos aquí Hacemos un levado Un cartel Si se atasca Vaya a la parte de abajo Y retire todos los excrementos Parece que los excrementos Están en la parte de abajo ¿Palo con caca? ¿Qué es eso? ¿Palo con caca? ¿Por qué me sale ahí palo con caca? ¿Qué dices? ¡Qué asco! ¡Ah! Por Dios ¡Qué asco! No he cogido nada, ¿verdad? No he cogido nada Hay que ir a la parte de abajo Vamos a la parte de abajo Con cuidadito No he cogido nada, ¿verdad? No he cogido nada, ¿verdad? ¿Qué asco?